A veces nos da tiempo que lo bonito del festival es que las tres rodillas juveniles todos nos vemos aquí para cantar a ver si cabemos y ya no quedamos. Cantamos tres, así abriremos una burra, luego somos siete, vamos cantemos y para acabar vamos a escuchar al viento. Inmediatamente a acabar, la gente de las rodillas que pueda, de Luis Covilla, de Alonso y de Virgen de las Nieves, nos ponemos para cantar el tema que se nos ocurra, Fran, Sergio, el que queramos, lo cantamos para que desde el tiempo de irse. Y como no tuvo oportunidad de oír a la directora al principio, no sé si al final teníamos previsto saber que hay un pequeño brindis modesto ahí e intentamos, bueno, con el brindis, dar por inaugurado. Perfecto, por razones de tiempo, sí señor. Bueno, pues yo, yo antes que se vayan por problemas de transporte, sí que pido un último aplauso para el Virgen de las Nieves, para la rodilla y un puerto de Alonso. Bienvenido, gracias Sergio, a todos los gracias. A ver, que empezamos. ¡Gracias! 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 Un sol llegó Navidad. Son de ibristar, los cantarán. Son de los canales de la huma magnífica. Un solgeneration de la huma magnífica. ¡Vamos, cantemos! Como nos llenamos sobre el mismo mar Desde el jardín de un solo pulso llegó Navidad. En el jardín de un solo pulso llegó Navidad. En el jardín de un solo pulso llegó Navidad. En el jardín de un solo pulso llegó Navidad. En el jardín de un solo pulso llegó Navidad. ¡Gracias! 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 al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. Vamos a escuchar al viento, a sacar al sol los sueños y a sembrar algo nuevo. Vamos a ofrecer a la esperanza una oportunidad para cantar esta Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!